Pues chicos, estamos ya de vuelta de estas mini vacaciones y venimos con contenido de calidad de París Como estáis viendo tenemos mejoras de más 81, ya sabéis que esto está bugueado ahora Y vamos a tener sobres de 100, vamos a tener también el sobre de icono medio o baby asegurado O sea, vamos a tener un montón de cositas en el día de hoy Así que vamos a empezar con un sobre de 100.000 monedas Porque es lo que nos muestra EA Así que venga Empezamos chicos con Caminante Tocho, francés Claro, vengo de Francia chicos, vengo de Francia y me podría haber tocado Mbappé, pero no Me toca a Karim Benzema Bueno, 89 de media, para empezar no está mal Para empezar no está nada mal Karim, Karim y mucha mierda Karim, Hradeki, Lemar, Asensio y todo lo demás ya es descarte Pues nada, a ver si acabamos de las cartas nuevas, ya sabéis que ahora está el segundo equipo, están las cartas de hielo Así que a ver si hay suerte A ver, sobre de 25 creo que es esto ¡Eh! Caminante Yif Francés, MD, Blas Bueno Por lo menos ha caminado Y por lo menos ha sido Yif A ver, esta semana he visto que Karos de Yif está Varela Está Sterling y está Courtois, o sea no hay más O sea, cada semana los Yif van siendo peores Es lamentable Bueno, segundo caminante del día, chicos No está mal Pues así chicos, pocas cosas vamos a hacer, eh En SBC Mira, primer caminante de las mejoras Y es Ahí está Rodrigo El primer caminante de las mejoras, Rodrigo Bueno, 86 de media A ver, también os digo Creo que no habíamos visto ni siquiera un 84 Así que ver un caminante ya es Ya es un logro Vea, pillamos a Rodrigo Y Gareth Bale al carrer A ver, ¿qué tenemos? Caminante Pero no de los tochos Portugués Rubén Díaz Rubén Díaz 87 Bueno, otro caminante, chicos Otro caminante Ahora tenemos a Rubén Díaz Necesito cartas de estas de hielo, eh De fuego Sacamos a Mbavu Sacamos No me acuerdo cuál fue el otro que sacamos Sacamos dos Si no recuerdo mal Y hay que sacar alguno, eh De hielo hay que sacar alguno ¡Eh! Yif caminante Croata Defensa Caleta Car 84 de media Bueno Otro Yif para otro SBC Y Alvarito Morata Doble panel, chicos Triunfando Venga Mira, caminante Tocho Harry Kane, ¿no? Bueno Pero Harry 90 de media Lo más tocho que ha tocado hoy, eh Al menos por media Bueno, 90 Ahora las cartas de hielo No sale ni una, eh No sale ni una Y mira, lo podemos cambiar Perfecto, chicos Perfecto Pues con todos los repetidos chicos Que nos están tocando Hemos hecho al Mertens este Que ya sabéis que es de elección Podemos elegir el de fuego O el de hielo Y yo voy a coger, creo El rojo Porque el otro ya tiene buen pase Así que este le sube el tiro 87 de tiro Pillamos a Mertens rojo Y venga Continuamos, chicos Venga, caminante Venga Rodrigo otra vez Otra vez, Rodrigo Espero que lo haya metido en un SBC Pues no me acuerdo Lo normal es que lo haya metido Pero no lo sé También me voy a haber tocado Busquets Por ver un poquito de variedad, ¿sabes? Pues chicos, Rodrigo Lo había metido Lo había metido Muy bien, chicos Volando estamos Volando ¡Eh, caminante! Alemán MCO Muller Bueno, 87 Oye, podía haber sido Hummel Que era 86 Dos caminantes casi seguidos, ¿eh? Rodrigo y Muller Venga Bueno, familia Al final se come Hombre, para comer, para comer Habría que tocar alguna cartita de estas de hielo o algo A ver, sí que es verdad que luego vamos a tener el icono también Que en el icono nos puede tocar algún pepinazo Pero claro Estaría bien alguna carta de hielo Mira, caminante tocho Alemán Cross Bueno Escucha, siempre que es caminante tocho alemán Siempre es cross, ¿eh? Está Kimmich, está Ter Stegen, está Noir Y es que siempre es cross Bueno, otro caminante más Seguimos sin rastro de las cartas de fuego Mira, doble alemán Y vale, Toni Kroos lo podemos cambiar Muy bien Eh, otro caminante seguido Ahora español Jordi Alba Bueno, dos seguidos, chicos No está mal Dos caminantes seguidos Pidan un deseo Incluso viene acompañado de un If De Batshuayi Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Mira, el sobre de nueva generación Mira, que no No la había abierto A ver cuál rosita me toca a mí ¡Ojo! ¿Inglés? ¡Fuden, chicos! Bueno 85 de media Podría haber sido mejor Pero también podía haber sido peor Bueno, recogemos, chicos Pues no sé si quedarán ya mejoras, ¿eh? Igual ya Igual ya las mejoras No las hemos fundido todas Pues, chicos No nos queda otra Que abrir los sobres de 3if Teníamos dos guardados A ver Yo no los hubiera abierto esta semana Pero es que si no No podemos continuar Mira, caminante ¿Quién es este? ¡Ah! Black Hobbit 10.000 monedas Es lamentable Es lamentable Que por un error de EA Tengamos que abrir los sobres La brocha este Descartamos Y es que el problema Es que tengo que abrir otro Es que tengo que abrir otro A ver si me toca Tibu Al menos Este no va a caminar Efectivamente Efectivamente no camina, chicos Efectivamente no camina Pues nada Muy malo hoy, ¿eh? Muy malo hoy los sobres Mira Pues caminante Ahí ha estado Black 91 de media Oye Estábamos diciendo que muy mal Pero Realmente lo piensas Y caminantes Han tocado unos cuantos El problema es que claro No ha salido ninguna carta especial Entonces Es como que te salga poco A ver Sobrejugar estos de Electro Caminante Y Y encima no es Blas En barba El destacado Ah no, Pugado Pugado, perdón Pensaba que era en barba Siempre Toda la semana Me he llevado el destacado Que pena que los destacados Es que no le importen a nadie Sobrejugar estos de Electro Caminante Tocho Belga Lukaku Lukaku 88 Me estoy fijando Me estoy fijando además Que siempre se engancha Cuando toca caminante Es como un plan Que hay demasiadas cosas En la pantalla Y se queda enganchado Bueno En estos sobrecitos Sacar estos caminantes Está muy bien Rabiot Un Lukaku Además todo esto Es transferible Perfecto A ver Sobre pequeño Jugar estos de oro Caminante Ojo Italia Inmóvil Claro que sí Chicos No podía ser otro Que inmóvil Joder La de caminantes Que hemos sacado Y nos vamos a jugar Todo el vídeo Como quien dice Al icono Porque las cartas De hielo Nada Ya que los sobres De mejora Chicos No nos ha traído Ninguna carta De estas especiales Nuevas Vamos a probar Con los sobres Estos de 10 jugadores De 81 a 89 Venga vamos a ver Hay 6 sobres Solo de estos Mira El primero camina Incluso Italiano Berratti 87 Y lo que no sé Es si por detrás Puede venir alguno Porque hay alguno Que no camina A ver Berratti 87 Y detrás Unif Mertens Guerreiro Y Y nada Y mucha Mucha borralla Venga vamos Una carta de frío De estas Caminante también Otro italiano Otra vez Berratti Va a ser O sea me han caminado Dos veces este sobre Y las dos veces Ha sido Berratti No puede ser Hombre No puede ser Dame una carta De hielo Cavani Berratti Jiménez Y el resto del sobre Para descartar Es muy triste Esto hoy Mancheta la cuenta Para mal Han dicho Te has ido a París Si Pues ahora la cuenta Para mal A ver este A ver este Mira Otro caminante Berratti Ah no Alemán Bueno Müller Al menos son de 87 Que no son Hummel De 86 Ni esas cosas Müller Gundogan Guerreiro Mira aquí si que hay Más medias Mira quedan dos sobres De estos chicos Caminante este también Este quien es Arnold 87 87 de media Que nos vamos a ir chicos Sin Sin cartas de las nuevas Que nos vamos a ir sin cartas de las nuevas Mira doble 87 Y los dos del Liverpool Robertson Arnold Ibra Jesús Navas Y chicos nos queda el último sobre Y el icono para acabar Pues venga Última oportunidad chicos De sacar carta de frío Y efectivamente Nos vamos sin carta de frío Y lo que nos vamos directamente chicos Es al icono Nos vamos directamente al icono Recogemos estos dos de aquí Esto fuera Y el icono obviamente Lo voy a hacer por escondite No porque quiera hacerlo Sino porque si no se va a buguear Entonces para hacerlo feo Lo hacemos bonito Haciendo un escondite Así que chicos A la de 3 2 1 Ahí va mi sobre de icono Ahí va mi sobre de icono Icono medio O baby Icono medio O baby A ver Vale Vale Se ha ido chicos O sea Repetido no es Repetido no es Vamos a buscarlo Empezamos por Ucrania No es ucraniano Bien Aquí tenemos Serbia Que podría ser Bidip No es serbio Y Suecia Que tampoco es sueco Vale Aquí tenemos varios países El ruso No es ruso Rumanía No es Rumanía República de Irlanda Tampoco es Y nos queda Nos queda La República Checa No no Ese Che ya lo tenía Ese Peter Che ya lo tenía Vale Bien Venga Pasamos a la siguiente página Nigeria No es nigeriano No es Sokocha Tenemos 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 México No es México Aquí tenemos Hungría Podría ser Puskas medio Pero no A ver Teniendo a Puska baby Hubiera estado bastante feo Eh Japonés Aquí tenéis a Nakata Efectivamente Chicos Algún día será Nakata Pero no será hoy Irlanda del Norte Me tocó best baby El otro día No me ha tocado Best mediano Y Creo que no queda Ninguno más Efectivamente Vale A ver Gana Gana un es 100 Pero un es 100 Si es el 100 Que sea el baby No es el 100 Dinamarca no Vale Bien No es Dinamarca Escocia No es escocés No es Dalis Gales no Por favor Vale Salvamos Gales Finlandia Hoy Menos mal Menos mal Menos mal Que no era Finlandia Y nos quedaría aquí Camerún Que estaría bien No es Camerún Costa de Marfil No es Costa de Marfil Y Croacia Vale No es Croata Pues chicos Bulgaria O top 9 Pues estos Estos 9 Estos 9 Me voy a quitar Inglaterra La primera Me voy a quitar Inglaterra Estos no son ninguno Estos no son ninguno Vale España No es España Vale Quizá Italia En Italia hay muchos malos A ver Un Maldini Estaría muy bien No es Italia Alemania No es Alemania Cuidado eh Portugal No es Portugal Argentina Brasil Francia Holanda Pues nos quitamos a Argentina Nos quitamos a Argentina Oh Maradona 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 baby Chicos Maradona baby Sale bien Chicos Sale bien Maradona Pues mira Maradona esta semana Titular Maradona esta semana Titular Pues bueno Con las mejoras Chicos No hemos tenido Mucha suerte Pero oye En el iconito Nos llevamos un Maradona Así que por aquí Lo vamos a dejar Como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo apoyéis con un buen me gusta Que os suscribáis chicos Y tenemos al Pelusa El Pelusa y Puskas Ojo eh La dupla para este fin de semana Un saludo chicos Y hasta el próximo vídeo Chao Si juega cacho partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no esta de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Que no vale